A través del TF2B reconoce secuencias como el BRE que no aparece en este libro. Entonces una vez estos factores, el TF2B y el TF2B, a través del TPP y el TF2D o a través del ACTAB, reconoce secuencias en el promotor, la RNA polimerasa se puede unir al promotor e iniciar el proceso de transcripción. Sin los factores de transcripción basal, no se podría iniciar el proceso de transcripción en los eucariotas. A nivel de los eucariotas, entonces, si hay formación de heterocomatina, si hay nucleótidos de DNA, y esos nucleótidos están sobre las secuencias del promotor, es decir, básicamente, no exclusivamente la caja TATA, la secuencia iniciadora, la secuencia de P, recordemos que no todos los genes tienen las tres secuencias, solamente el 30% tienen la caja TATA, solo un porcentaje tienen la secuencia iniciadora, solo un porcentaje tienen la secuencia de P, cuando no hay caja TATA, esta suplica la función de la caja TATA, cuando no hay secuencia iniciadora, la caja TATA y DPE cumplen, suplen la función de la secuencia iniciadora, cuando no hay DPE, la caja TATA o la secuencia iniciadora suplen la función del elemento promotor corriente de O. Si hay nucleosomas, entonces, a secuencias proximales al promotor o a secuencias en cáncer pueden estar unidos factores de transcripción. Estos factores de transcripción facilitan la acción, activan la acción de factores remodelables de cromatina, es decir, factores que modifican nucleosomas, deshacen nucleosomas, corren nucleosomas, o factores que modifican las histonas, por ejemplo, histonas de filtranzas que catalizan la acción de histonas, o proteínas C que catalizan la metilación de histonas. Todo esto, ¿a qué lleva? A que se unen factores activadores dos, otros factores activadores a otras secuencias, o distales o proximales, y eso lleva a que se desvalan las nucleosomas que están ocluyendo los, las secuencias del promotor. Una vez se libera esta secuencia del promotor de estructuras como los núcleosomas o estructuras más complejas, se unen los factores de transcripción basal, TF2A, TF2B, TF2C, TF2H, la RNA polimerasa, las proteínas mediadoras, y se puede iniciar. Adicionalmente, hay una modificación molecular que es muy importante, que significa activación de la transcripción, que es el cambio de la proteína H2A por la proteína H2AZ dentro de los nucleosomas, que indica activación del proceso de transcripción. Existen dos mecanismos a través de los cuales se pueden unir los factores de transcripción basal al promotor. Entonces, hay un modelo que es el modelo de paso a paso, y hay un modelo en el cual se ensambla todo el complejo, y una vez se ensambla todo el complejo, se une a la secuencia promotora. La otra es que gradualmente, el otro modelo es que gradualmente se une primero el TF2A, posteriormente el TF2B, el TF2E, la RNA polimerasa con el TF2H, el TF2F, luego la proteína mediadora, y de esta manera se forma el complejo PIC, o complejo de preiniciación del proceso de transcripción en el periódico. ¡Gracias!